El arte está lleno de símbolos y de claves que inundan las obras de arte. Sin embargo, muchas veces están ocultos y para entenderlos y descifrarlos hay que conocer ciertos conceptos y ciertas claves. Y hay un recurso que se llama el leitmotiv que es clave para entender ciertos significados en las obras musicales, cinematográficas o literarias. Y hoy les voy a explicar en este video de qué se trata el leitmotiv, cuáles son algunos ejemplos y unas claves para detectarlo en el arte. ¡Hey! ¿Qué tal lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y hoy, ustedes saben qué día es hoy, los que están en este canal hace rato lo saben, hoy es martes, es decir, martes de literatura en tres minutos. El tema de hoy es el leitmotiv, un concepto muy interesante en el arte que para entenderlo invité a mi amigazo, el profesor Pedante. Gracias. Pero antes de dejarlo con él, pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. Para entender el concepto del leitmotiv, partamos desde la base, desde su etimología o más bien, desde su morfología. Leitmotiv es una palabra alemana compuesta por las palabras leit y motiv, que significan leit, conducir, y motiv, motivo. Es decir, la palabra leitmotiv significa motivo conductor. Estos motivos conductores se usan recurrentemente en las obras para reforzar una idea o generar un vínculo de manera que el lector o el espectador lo vincule con otro elemento de la obra. La palabra leitmotiv fue usada por primera vez en el campo de la música para referirse a la idea musical característica que en un drama lírico está enlazado a uno de los elementos de ese drama, objeto, personaje, situación o sentimiento, como ocurre fundamentalmente en Wagner. Y según Valles Calatrava, fue Thomas Mann, el escritor alemán, quien lo aplicó a la literatura en general y a la narrativa en particular con el sentido de un tema recurrente. Actualmente se utiliza en este mismo sentido transautoral, próximo al concepto de imaginario o bien en otra sección más restringida, referido a la reiteración de determinados asuntos o temas en toda la obra de un determinado autor. Podemos ver entonces que el concepto de leitmotiv ha trascendido en su uso, pues ha pasado de aplicarse solo a la música, también a otras artes y en su significado pues ha dejado solo de referirse a elementos en una obra en específica a pasar a abarcar toda la obra de un autor en general. Algunas de las funciones del leitmotiv... Hey profe, pero déjame algo pues, yo le explico a los lectores algunas de las características y también los ejemplos del leitmotiv. El leitmotiv se puede presentar de formas diferentes, depende en el arte de donde sea usado, así que pueden ser imágenes, frases o sonidos que se repiten constantemente. En el artículo en el blog en www.elestanteliterario.com les dejo un par de videos muy interesantes que explican el leitmotiv en el arte, sobre todo en el cine y además también un par de ejemplos literarios adicionales. Por el momento les explicaré dos formas del leitmotiv, una de esas aplica a la definición del leitmotiv como un símbolo y también como un tema recurrente en un autor. El primero es el leitmotiv del tren en Anna Karenina de Lev Tolstoy, un libro del que ya hablé por acá. Y es que todos los que hayan leído esa obra saben lo que significan los trenes, la presencia tan importante que hay y en esa obra sobre todo Tolstoy los usa como una forma de expresar el desarrollo industrial, pero también la muerte y la pérdida de las tradiciones y la tragedia en general que digamos que Tolstoy percibía que se representaba en esta imagen del tren y el progreso que venía de Occidente. Y en el sentido del leitmotiv como un tema recurrente en la obra de un autor está por ejemplo la búsqueda en Cortázar. Ustedes saben que yo he hablado muchísimo de Cortázar en este canal y en obras por ejemplo como Rayuela o el cuento del perseguidor de los que ya he hablado por acá en el canal, Cortázar usa muchos símbolos y también está constantemente elaborando sobre el tema de la búsqueda. Así que lectores un tema súper interesante que creo que logramos abarcar en tres minutos, de todas maneras hay mucho más conceptos que conocer sobre literatura y sobre arte, así que si eso les interesa y si eso les gusta cuéntenmelo acá en los comentarios si eso les gustaría aprender. Mientras tanto les voy a dejar por acá un video también de martes donde explico un concepto muy interesante de la literatura, también les dejo por acá el botón para que se suscriban al canal y el enlace a el blog donde pueden leer todo el artículo completo sobre el leitmotiv. Así que no se lo pierdan y nosotros nos vemos en el próximo video. Buena lectura. Chau.